Lecciones de la Biblia a continuación Recuerden que estamos estudiando las características de la iglesia primitiva, la del Pentecostés, la de los apóstoles después de la ascensión de Cristo, y cómo deberíamos copiar esas características para tener el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Aquí tenemos otra característica, y es la convicción para seguir predicando y el enamoramiento con la misión. Cuando tú pierdes tu corazón de la misión que tienes que cumplir en la empresa, en la familia, en la vida, en el trabajo que tienes, lo has perdido todo. Cuando se te olvidó que tu labor es ser esposo o esposa y fiel a ese hogar, te buscas otro por otro lado. Se acabó. Se acabó. Aquí los discípulos se enfrentaban al Sanedrín. El Sanedrín es el máximo órgano de los judíos para juzgar las cosas. Y se nota que estaban los saduceos, como se mencionan, quienes no creían en la resurrección. Y cuando los discípulos empezaron a predicar que Cristo había resucitado, vinieron los celos. ¿Por qué? Porque no están predicando lo que nosotros creemos. Y noten que era el máximo órgano judío. Pero estaban equivocados. También dentro del Sanedrín había fariseos, los que buscaban el perfeccionismo obedeciendo, ni siquiera la ley de Dios, las leyes de Moisés. Por eso obligaban a circuncidarse, a seguir celebrando la Pascua, y todos los sábados ceremoniales distintos al que caían el séptimo día de la semana, querían seguirlos obligando a guardar todas esas leyes de Moisés que ya habían terminado con la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, los celos de poder por la influencia de los milagros y de lo que estaban predicando y la gran cantidad de personas, creó oposición. Y entonces los llaman a dar cuentas. Entonces, cada vez que a Pablo o a los discípulos los llamaron a dar cuentas, hablaron de tres cosas claras. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el capítulo 4 está en el versículo 19. La respuesta es, díganos ustedes, ¿es justo obedecer a Dios primero o a ustedes que son el Sanedrín? Miren, no se desanime frente a ninguna oposición. Frente a ninguna oposición. Si tienes un negocio donde las cosas no están resultando, no se desanime. Piense. Piense inteligente. Dele la vuelta al asunto. Pregunte. Indague. Tal vez el negocio no sea el malo, sino yo que estoy haciendo mal las cosas en ese negocio. O si no, preguntaría al Señor. Dime todos los días, voy a sentarme a tus pies, si debo seguir o no debes seguir y Él te lo dirá. Si en tu trabajo alguien te causa oposición, tu jefe, un compañero o una compañera, no te desanimes. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Hágale favores. Si tienes una mala relación en tu casa, estás teniendo problemas de salud, actúe como los discípulos. Con valentía, con valentía. Por eso el Espíritu Santo seguía acompañándoles con poder, porque hay un ingrediente necesario. Cuando tengamos oposición en la vida, primero hay que ser sensatos y orar para saber si no estamos yendo por un camino equivocado. Y si lo estamos haciendo, cambie. Si una doctrina usted no la está viviendo como Dios la dice, no tenga ningún temor. No traiciona a nadie. Antes estaba obedeciendo a Dios en primer lugar. Y recuerde que los discípulos creían en la promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Jesús está a su lado. Jesús le acompaña. Él es consciente de sus problemas. Él es consciente de tus lágrimas. Por eso haz como los discípulos. No te desanimes ante la oposición. Tómate de la mano de Jesús. Piensa de manera inteligente. Haz los cambios que tienes que hacer. Y el Espíritu Santo puede obrar en tu corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.